Las últimas encuestas pues parecen que dan al alza partidos como Ciudadanos y dejan como una especie de estancamiento a OPI Day, teniendo en cuenta sobre todo las barreras electorales por ejemplo para las Cortes Valencianas, el del 5%, pues puede ser peligroso porque incluso podéis quedar, tanto Ciudadanos como vosotros, podéis quedar fuera o entrar los dos, entrar uno y no entrar el otro. ¿Qué valoración haces al respecto? ¿No crees que sería más adecuado alguna coalición electoral al respecto? No, yo estoy de acuerdo con la posición que tiene mi partido con respecto a ese tema, pues sabemos que ha habido unos contactos, sabemos que ha habido una negociación y sabemos que ha habido un resultado. A mí ese proceso tal como se ha llevado me parece adecuado y la resolución tomada también. Yo creo que Ciudadanos y UPI Day hay un problema en el cual privan las apariencias por encima de los hechos y los hechos desde mi punto de vista a lo que apuntan es que UPI Day y Ciudadanos, y yo creo que cada vez más claramente no son ni mucho menos lo mismo. Entonces, en la política en general hay un problema o un peligro siempre presente, no en nuestro caso, en todos los casos que es el del oportunismo. En política vale la pena desde mi punto de vista estar en política si uno tiene claro cuáles son sus convicciones. No cuál es su mensaje de marketing, sino cuáles son sus convicciones, cuál es la dirección, cuáles son las propuestas reales que plantea la ciudadanía, a los votantes en general, para salir de una situación, para mejorar la situación. Entonces, yo creo que en el término de las convicciones, UPI Day es desde luego pionero y sigue siendo referente en cuanto a todo lo que concierne a las ofertas de regeneración democrática. Y a mí me parece que Ciudadanos, tanto por sus hechos, no son referentes de la regeneración democrática ni por cómo están creciendo, particularmente en la comunidad valenciana, ni tampoco por la solidez de sus mensajes, que no es solamente, no es que no sean los mismos que los de UPI Day en algunas cuestiones importantes, como por ejemplo el módulo del Estado, etcétera, sino porque a mí me da la impresión de que son más bien operaciones de mercado. Has hablado de hechos, ¿podrías concretar algunos hechos en concreto? Bueno, hechos son, refiriéndonos a la primera cuestión, dos modelos de implantación organizativa y territorial completamente distintos. Hay un modelo que es el que nosotros hemos seguido, que es el de aquí estamos, aquí ofrecemos nuestras propuestas y se acerca a quien quiere y nos aseguramos de que quien quiere unirse a este proyecto, pues realmente tenemos un punto de unidad con esas personas que quieren afiliarse o que quieren ser simpatizantes o que quieren colaborar. Nos cuidamos muy mucho de, digamos, de abrir las puertas al oportunismo en general o al arribismo en particular. Hemos recibido desde hace siete años, desde el principio siempre en muchas propuestas de gente que se ha querido acercar con ese tipo de actitud oportunista y arribista y les hemos cerrado las puertas. Yo pienso que Ciudadanos en su modelo de implantación territorial que está llevando lo que más conozco, que es en Comunidad Valenciana, está haciendo exactamente todo lo contrario. Ciudadanos tiene mucha prisa por llegar a mayo y a lo largo de 2015 a una situación en la que pueda decir que tiene implantación nacional. Y esa prisa les está llevando, en mi opinión, de forma oportunista a crecer por aluvión, admitiendo en sus filas a cualquiera, de cualquier manera. Particularmente partidos independientes, localistas, muchos de ellos provenientes de la historia de dirigentes locales del PP, etc. Y en ese sentido yo creo que son dos modelos organizativos distintos. Y en cuanto a la cuestión política, bueno, pues recientemente están votando cosas raras. Están votando cosas raras. O sea, no se conoce que Ciudadanos haya hecho querellas, como lo que hemos hecho nosotros a Banquía. No se conoce que Ciudadanos esté realmente oponiéndose de forma consecuente a Ciudadanos en su origen es un partido no nacionalista. Pero el problema está en que es un modelo autonomista, o sea, de lavar la cara al actual estado de las autonomías, pero no de transformarlo en un sentido democrático. Últimamente se han abstenido con respecto al reconocer como realidad nacional lo del Valle de Arán. En fin, hay una serie de posicionamientos políticos donde yo creo que Ciudadanos no es consecuente con eso que dice de la tercera España, la tercera vía. Y yo creo que hay que analizar muy bien a Ciudadanos en función de lo que hace, no de lo que dice. Tú ahora eres dirigente autonómico del partido. Cuando te presentaste, cabeza de lista en nuestra candidatura era Alexis Marís y después dimitió y acabó en Ciudadanos. ¿Te sientes traicionado, de cierta manera, ya que fuiste en su candidatura, por el hecho de que haya dimitido y se haya cambiado de partido? ¿Y crees que ha sido honesta, digamos, la sortitud? Si hubiera dimitido o si hubiera dejado el proyecto de UPyD, hubiera sido una cosa distinta. El que haya pasado a Ciudadanos, no sé si la expresión adecuada sería traicionado, pero desde luego, a partir de ese momento, la decisión que toma, si antes teníamos, efectivamente, compartíamos un proyecto en común a nivel dirigente, desde ese momento en absoluto compartimos el mismo proyecto. Y digamos que la cosa se traslada a lo que hemos hablado antes de las diferencias que yo creo que hay entre UPyD y Ciudadanos. En UPyD se habla mucho de la regeneración democrática y esos temas. En cambio, digamos que quien dirige UPyD es una persona, Rosario Líder, que lleva en políticas de antes que yo naciera, como Hilo Chimo Puc, digamos. ¿No crees que es un poco contradictorio que haya que dejar paso a caras nuevas? Bueno, pues volvemos al discurso de los hechos o las palabras, el contenido o las formas. Y yo lo que espero de un dirigente no es que tenga una edad determinada, sino lo que espero de un dirigente, igual que de un partido, es cuál es el contenido de sus propuestas. Entonces, Rosa Diez, efectivamente, es completamente... Bueno, es un hecho indiscutible cuál es su edad, cuál es su trayectoria política, pero dentro de esa trayectoria política lo que tenemos es que analizar los hechos y el contenido. Y los hechos y el contenido es que Rosa Diez deja su escaño en el Parlamento Europeo, previamente, para proyectar y encabezar otro proyecto político. Cosa muy distinta a lo que hacen otros, que es el célebre caso del transfugismo, en el cual, sin dejar el cargo de representación, cambian de barco. Rosa Diez, primero deja el cargo, renuncia a él, y después cambia a un proyecto político o da lugar a un proyecto político distinto, que es en este caso el de Upide. Yo creo que en eso no hay nada reprochable. Yo creo que eso es un ejemplo. Si, además de eso, nos planteamos si sería mejor que ahora mismo Upide estuviera encabezado por una persona más joven, pues yo te diría, bueno, más joven y con las mismas o mejores ideas, ¿no? Porque el hecho de que uno sea de una generación u otra no es el criterio definitivo para poder catalogar una cosa como bueno. Hemos pedido a los lectores de Castilla en Confidencial que te hagan algunas preguntas a través de Facebook. Te van a leer, bueno, todas las que han hecho. Empezamos por el hombre hacia adentro de estas dos preguntas que hacemos primero a fin. ¿Estarían dispuestos a sacrificar las siglas y algo más para confluir y tener opciones de éxito? Esto vendría un poco fascinado con las preguntas que hemos hablado antes, ¿no? Para confluir en una cosa que realmente tuviera los justes de lo que nosotros entendemos como regeneración democrática para este país, lucha contra la corrupción y vías económicas de desarrollo posibles, sí. Confluir para conseguir posiblemente un tanto por ciento más de representación y, por lo tanto, unas cuantas butacas más donde sentar el culo, no. Aunque os pudierais quedar fuera de... Yo, sí. Y la segunda pregunta es... ¿Qué harán con las emisiones de TV3 y Cataluña Radio? ¿Nosotros? Nada. No tenemos capacidad para decidir nada. ¿Y si fuera a decidir en vuestra mano? A priori yo no tengo nada en contra de que en cualquier lugar se puedan ver las emisiones de cualquier otro lugar. Lo que pasa es que en el caso de TV3 eso hay que contextualizarlo. Entonces, si entramos en la contextualización de lo que significan las emisiones de TV3 en la comunidad valenciana, pues entramos en el terreno de los blaveros, entramos en el terreno de los procatalanistas, del pancataranismo, etc. Entonces, si entramos en ese terreno, empezamos con el barro. Y yo no le veo, la verdad, la ventaja ni de calidad televisiva ni informativa a TV3 con respecto a ninguna otra televisión, pero en cualquier caso trataría el problema de la ecuanimidad. Pablo Rovira García pregunta Si estivés en las vuestras manos, encara que fos posant 2.000 y 1 condiciones, ¿ajudaríeu amb las vuestras voces o abstenciones a que el Partido Popular continuará gobernando la Generalitat o una elección naturalmente? Ajudar, nosotros no ayudamos a ninguno. Nosotros lo que tenemos es un proyecto, y en su caso, si es que tenemos representación en los escos, lo que ponemos en la pantalla, si es que es produjo esta situación, es unos puntos programáticos fundamentales para la legislatura, desde el punto de vista del nuestro programa. De esta regeneración democrática, de esta recuperación económica, y de esa lluita, y de eliminar absolutamente cualquier vestigio de corrupción. Si el PP firma eso, nos importa poco que le diga el PP. Y si el PSPB firma eso, nos importa poco que le siguen PSPB. Y si Compromís firma eso lo mismo, etc. Por lo tanto, el nuestro problema no es ayudar a ninguno, sino que el nuestro problema es quién acepta una serie de condiciones programáticas para inserir del forad en el que está. ¿Y ahora mismo qué condiciones pondrías sobre la mesa para un pase? Bueno, pues hay unas cosas que son obvias. Es decir, hay unas condiciones previas, ya que no forman parte de la negociación, que es que nosotros no vamos a hablar nada, es decir, no vamos a poner nada encima de la mesa, ni vamos a aceptar como interlocutor a ninguna formación política que tenga representantes encausados en algún nivel por motivo de corrupción. Una vez esa condición previa se cumple, pues entonces tenemos que entrar en materia. Y entrar en materia significa cuál es la ley electoral de la comunidad valenciana, cuál es la estructura municipal de la comunidad valenciana, cuál es el papel de las diputaciones, cuál es la situación económica, el paro, la situación de las empresas y cuáles son, digamos, serían las condiciones mínimas para poder arrancar y ver un futuro a corto plazo mejor para la comunidad. Y habría que ver cuál es el tratamiento de los servicios públicos, cuál es el tratamiento de la sanidad, cuál es el tratamiento de la educación y esas serían, digamos, las tres áreas principales en las que pondríamos condiciones concretas para poder entendernos con cualquiera. Otra pregunta de José T. Huedo. Quina opinión tenéis de la Academia Valenciana de la Lengua? Bueno, entrem una otra vuelta en el assunto que ve de molt de llarg des del 78 y que hemos estado foten a todos, la Academia Valenciana de la Lengua, en la mesura en que es una institución, se mereix tot el respecte com a tal, i més enllà del que puga plantejar en un moment donat, coyunturalment, ja sabem les lluites que han hagut últimament sobre si el valencià és el mateix, no és el mateix, etc. La nostra posició és que tot el de l'assumpte de la llengua és un assumpte instrumentalitzat des de fa més de 30 anys per a dividir la gent, que el que parlem així es diu valencià, com diu l'Estatut, estem en contra que se li diga la de llengua pròpia, perquè la llengua pròpia dels valencians són dos, el valencià i el castellà, però referim-nos al valencià, doncs és el nom que té el que parlem, i els que vulguin discutir si això filològicament és el mateix o no, o és paregut a una altra llengua, en aquest cas el català, doncs que ho discutisquen perquè és el seu dret i és la seva legitimitat, o és el seu àmbit competencial o acadèmic, però nosaltres, des del punt de vista polític, no anem a entrar en aquest terreny per a continuar dividint la gent. Cambiando un poco de tema, para les eleccions locales, ¿dónde os vais a presentar? Os vais a presentar en, bueno, en Castelló, Ciudad, ya habéis hecho primarias, ha salido el Espíritu del Tercero, pero en otros municipios, ¿en cuántos vais a estar? Bueno, pues estamos en ello, estamos en ello, ahora mismo, pues, nuestra pretensión es presentar un puñado de candidaturas de localidades de la provincia, como poden ser Benicasi, Malmazora, Borriol, Villarreal, Valdeuxó, Burriana, eso está en proceso y de aquí a un par de meses, pues la cosa está viva, es decir, que puede caerse alguna de las que te acabo de decir y puede incorporarse alguna más. Pues, tienes alguna pregunta, gracias, ¿no? En principio, estas son todas las preguntas que teníamos pensadas, nos hemos dejado el papel en casa, pero creemos que las hemos hecho todas las que teníamos previstas, así que nada, muchas gracias por atendernos aquí en la Universitat de Llama Primera. Gracias a vosotros.